favorito, la mujer opina. Y aquí estamos con nuestro invitado de la tarde de hoy, el maestro Lester Pérez Flores. Él es el director de la banda del colegio. Y estoy aquí dialogando con él. Dígame, maestro, ¿cómo es un martes en su vida? Válgame, un martes en mi vida. Ay, Dios mío, qué pena que me inhibe de aquí. Bueno, yo te digo, yo los martes pues me levanto a las 5 y 30 de la mañana, hago mis cosas en casa, llevo a las nenas a la escuela y por ahí sigo para el colegio. Yo en el colegio estoy cerca de las 8 de la mañana, ahí estoy hasta la 1 de la tarde, después de los ensayos. El ensayo termina a las 12, pero nos reunimos nosotros para ver si salió lo que planificamos y qué vamos a hacer en el próximo ensayo. Ya a las 1 de la tarde almuerzo y sigo para la escuela libre de música aquí en Mayagüez, entro a las 2 de la tarde, salgo a las 7 de la noche de la escuela libre de música y de allí entonces emprendo para Ponce, para los ensayos de la banda municipal de Ponce. Y luego llegué explotado. Sí, como un chiquitraque. Llego a casa cerca de las 11 y media de la tarde, de la noche. Que esto no es fácil. No, no es fácil. Que se crea que es fácil. Pero sabes una cosa, es como dice el dicho, salna con gusto no pica. No pica. No pica. Exacto. Y si pica, no mortifica. No mortifica tampoco, no, no, no. Maestro, en los principios de la fundación de la banda, sus integrantes eran solamente masculinos. Mira, pues yo tengo mis dudas en eso. He leído varios escritos que dicen que sí. Sí. Que eran masculinos, este, por ser miembro de, de, de algo, de la milicia. Pero, como te digo, hoy día tenemos casi más féminas que, que chicos. De veras. Sí, tenemos mitimitas, tenemos mitimitas. Y las chicas son unas líderes. Ajá. Haciéndole honor a tu programa. Muy bien. Sí, sí. Esas opinan de verdad. Sí que opinan. Y cómo opinan. Y cómo opinan. Sí, sí. Y cuándo más o menos se comenzaron a integrar las damas a la banda. Mira, como te digo, no me atrevo ni contestarte fecha, ni que sí, ni que no. Porque lo poco que he leído, pues sí, creo que empezaron con el ROTC solamente varones. Pero las abanderadas, por lo menos las abanderadas que te puedo dar alfé empezaron en 1981. Eh, ellas tienen un, un, un conjunto de, de chicas que son la cara linda de la banda. Ok. Ellas son las que están bien, bien elegantes, vestidas al frente, siempre con su sonrisa radiante, etcétera, etcétera. Pero pienso que antes de esto, ya músicos como tal, podían pertenecer chicas. Ok. Sí. De, ¿entre qué edades oscilan los integrantes de la banda colegial? Bueno, pues allí tenemos estudiantes desde los 17 años, 17 años hasta quizás 24, 25, que es que ellos terminan su bachillerato allí. Ok. Eh, pregunto, ¿cómo surge esa invitación para participar en la Parada de las Rosas? Bueno, Silvia, esto fue algo bien, bien cómico, digamos, porque eso fue, eso data de agosto del 2017. Eh, salgo de un ensayo y Ruth Rodríguez, que es nuestra secretaria, saludos a Ruth si nos está escuchando también. Otra fémina, muy, muy emprendedora en su trabajo. Sí. Eh, me llama y me dice, mira, aquí yo recibí una llamada de un señor Alan Camilín. Y ese señor, lo que está interesado, está buscando la banda de marcha, llamaron a Geopiedra de la UPR, de ahí lo refirieron aquí, y de aquí me llamaron al departamento, y son del desfile de las Rosas. Yo no sé qué ellos quieren. Engancho con Ruth, inmediatamente este señor me llama, Ruth le dio mi teléfono. Y me está explicando que él es el presidente en aquel entonces, allí en el Festival de las Rosas, muchas de las posiciones rotan por año. Si yo soy vicepresidente este año, es posible que el próximo año sea presidente, o etcétera, etcétera, de diferentes comités. Pues en aquel entonces, ese señor era presidente del comité de música, y él estaba haciendo una búsqueda en YouTube, y nosotros tenemos un canal allí, que exponíamos todos los, o exponemos todos los shows que hacemos en la justa interuniversitaria. Vio la banda, y le interesó grandemente que nosotros sometiéramos una audición. Y yo lo vi como, como, wow, será una broma, o será algo serio. Pero pues le di mi correo electrónico de la universidad, inmediatamente él le envió la solicitud. Eso es una audición donde, pues, tienes que buscar vistas aéreas, vistas de la parte de atrás de la banda, las diagonales de la banda, de la manera que tus pies caen, un sinnúmero de requisitos que te piden allí. Después de esta solicitud, nosotros tuvimos que enviar eso cerca de, válgame, mediados del 2018. Y no es hasta septiembre, no, agosto o septiembre del 2018, si no me equivoco, que nosotros recibimos un video de la presidente actual, de la licenciada Laura Farber, aceptando la centenaria banda colegial para ser participante del Desfile de la Rosa en el año 2020. Y entonces, ¿cómo ustedes comienzan a hacer? Porque la banda colegial es una banda grande, y ustedes no cuentan con auspiciadores. No, no. ¿Cómo ustedes hicieron para lograr ese viaje? ¿Algunos comerciantes, organizaciones los ayudaron? Pues sí, sí. Mira, tan pronto nosotros recibimos este video, pues, yo estaba con mi esposa en casa y lo comentamos, pero yo no podía presentar ese video a esos estudiantes. Hasta tanto yo los tuviera reunidos, porque yo tenía que grabar la reacción de ellos para enviárselo al comité de Pasadena. Este, después que ellos se enteran que fue una festividad y qué sé yo qué, se acabó el ensayo, vaya chévere. Hablo con los Drone Mayor de aquel entonces y les digo, tenemos que reunirnos, porque esto sonó bien lindo. ¿De dónde vamos a buscar el billete para ir allí? Hicimos una reunión con los muchachos de la banda y les explicamos los puntos tal y como tú los estás imaginando. Muchachos, esto es un proyecto muy ambicioso, muy costoso. No tenemos nada de dinero. Ustedes saben cómo está la situación en la isla y sacamos un estimado aproximado de cuánto sería el costo por estudiante. Hablamos con los estudiantes y ellos dijeron, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. En todo momento ellos estuvieron muy positivos y cuando me dijeron ese vamos a hacerlo, pues vamos a hacerlo. De ahí en adelante, pues la universidad se integró, nos hizo un comité porque todo el dinero había que pasarlo con una cuenta institucional que la universidad nos creó. Y ya te digo, hicieron un comité súper, súper. Desde el principio hasta el último día, esta gente estuvo dándonos la mano para que esto se realizara. Y, o sea, hicieron ventas de chocolate. De cuanta cosa. Lo primero que se planificó fue un concierto. En aquel entonces el dromedio era Elvin Ortiz. Él dijo, yo voy a hacer un concierto, lo voy a utilizar como parte de la clase que ahora mismo no recuerdo, pero lo vamos a hacer en grande. Ay, Elvin, bendito sea Dios, quizás no nos van a dar esos chavitos. Este, ¿por qué no piensa de otra manera? No, 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 yo quiero hacerlo. Pero mira, Silvia, para sorpresa de nosotros, ese concierto llenó a capacidad mangual totalmente. El coliseo. El coliseo totalmente, cerca de dos mil personas allí. Fue un concierto de videojuegos y películas interactivos. Los muchachos jugaban en una pantallota gigantesca. Fue una producción espectacular que yo, mi respeto para todos y para el profesor Seijo, que estuvo con nosotros a la mano en todo este proyecto, siendo uno de los principales recaudos para comenzar este proyecto. Maestro, si adentrarnos en temas profundos, ¿recibieron algún tipo de ayuda gubernamental o municipal? Sí, sí, sí. Nosotros tenemos la dicha que los estudiantes no solamente pertenecen a un solo pueblo. Estos estudiantes pues son de diferentes partes de la isla y la universidad envió unas cartas a cada uno de los municipios donde pertenecen estos estudiantes. Y sí, y la gran mayoría de ellos sí respondió, sí respondió y ayudó a los estudiantes de su pueblo. Si yo soy de San Germán, pues mi alcalde me ayudó a mí. Si soy de Mayagüez, mi alcalde me ayudó al de Mayagüez, ¿entiendes? Así. La gran mayoría de los que se solicitó, sí, sí apoyó. O sea, que los estudiantes no son solamente del área oeste, son de todo Puerto Rico. No, de todo Puerto Rico. Tengo Carolina, Tua Alta, Tua Baja, San Juan, tengo Caguas, diferentes partes. ¿De cuántos estudiantes estamos hablando? ¿Cuánta gente compone La Habana? Esta viaje fueron 153 estudiantes. 153. Sin contar los familiares. No, no, los familiares fueron un grupo de fans aparte. Fueron aparte. Que nos apoyaron un montón. En estos ensayos que nosotros hicimos desde las 5 de la mañana, nosotros estábamos dos horas en el recorrido, ya a las 7 menos algo, 6 y media, yo veía mucha gente llegando. Y era un desayuno que los padres le tenían a los estudiantes. Totalmente gratis para ellos. ¿Y qué desayuno, Silvia? Te estoy hablando, un buffet. Un buffet. Ellos huevos, ellos llevaban menú para los que no comen carne, etcétera, etcétera. Excelente. Un comité de padres es muy bueno. ¿Cada cuánto tiempo ensaya La Habana? La Habana, por lo general, ensaya los martes y jueves también. Martes y jueves. O sea, que no solamente se compromete el martes, el jueves también. El jueves también. Pero entonces, en este caminar que hicimos para Pasadena, nosotros ensayábamos martes, jueves. Es bueno señalar que es de 9 y media de la mañana a 12 del mediodía. Que estos muchachos tienen mi respeto total. Mientras todo el mundo está en el aire condicionado, cogiendo sombrita, en la hora universal, ellos están en el field, al terrero de sol, durante todas esas horas. Además, ensayábamos miércoles en la noche. Hacíamos unos ensayos especiales los sábados, desde las 5 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Y adicional a eso, cada líder de sección, cada sección en la banda tiene un líder. Y estos estudiantes hacían sus seccionales durante la semana en la noche. Tiempo adicional que ellos invertían en la banda. Maestro, usted tuvo que ir el año antes de ir a Pasadena. ¿Por qué? Pues bueno, cuando te seleccionan, ya te digo, este desfile, la palabra perfecto suena un poquito dura, pero yo estoy por usarla. Sí. Sí, esto es una organización. ¿Por qué no? Sí, esto es una organización súper perfecta. Se trabajó para eso. Ajá. Y entonces ellos te invitan para que tú seas tu invitado especial, VIP, para que tú veas el proceso y cojas los trainings de cómo es que este desfile trabaja. Porque tú llegar el primer día a Pasadena a presentarte, pues es un poquito complicado, por más instrucciones que te envíen. ¿Iba usted solo o iba a un comité? No, fuimos los drum mayor que presentaron este año. Fue la head drum mayor este año fue Rebeca Santiago, fue Elvin Ortiz, que en aquel tiempo era el head drum mayor, fue Shara, que es nuestra relacionista público, y fui yo. En ese momento ya no le quedaron dudas de que esto era en serio. Definitivamente era muy en serio la cosa. Muy en serio, sí. Maestro, ¿cuántas bandas universitarias existen en la isla de Puerto Rico? Bueno, aquí en la isla hay bastantes bandas universitarias. Mira, aquí por mencionarte algunas, tenemos a Peter Vega, que dirige la Universidad Católica de Ponce. Tenemos a Nitai Pons, que dirige el sistema UPR de Ponce también. Tenemos a Nelson Colchado, que dirige la banda de la UPR de Río Piedras. Y tenemos, que yo conozca, tenemos a Germán Peña, que dirige la UPR de Humacao. Maestro, ¿cuánto tiempo estuvieron allá en Pasadena, California? Nosotros estuvimos desde el momento que nos fuimos de aquí hasta que llegamos 10 días. 10 días. 10 días. Y los 10 días tuvieron conciertos, tuvieron música. Pues no, mira, te voy a contar. Nosotros salimos 25 en la noche, mientras todo el mundo estaba celebrando Navidad, nosotros íbamos camino al aeropuerto. Y los padres, te puedes imaginar, despidiéndonos allí, con muchas emociones encontradas, pero otro grupo pues ya estaba de camino para Pasadena. Nosotros salimos el 26 a las 3 de la mañana un grupo y a las 6 y 15 de la mañana otro grupo. Llegamos a eso de las 11 y algo de la mañana a Los Ángeles el primer grupo y a las 2 y 20 de la tarde aproximadamente el segundo grupo. De ahí nos llevaron al hotel, lo que hicimos check-in, etcétera, etcétera. Pues allí se fue ese día y estaban muy cansados los estudiantes, pues allí descansaron algo. Pero ya el 27 nosotros teníamos un ensayo en un field que se alquiló para que nosotros nos acostumbráramos. Aquí en Puerto Rico no encontramos un field que tuviera las líneas marcadas. Nosotros sí las marcábamos en el colegio, pero no es lo mismo. Hay unos hash y unas líneas que verdaderamente sí las necesitábamos usar allá y nos facilitaron este parque y estuvimos desde la 1 de la tarde que salimos del hotel hasta cerca de las 6 de la tarde. El director de la banda donde fuimos a ensayar, muy amable con nosotros, él abrió sus puertas del salón, él abrió sus almacenes, lo que ustedes necesiten, el de ustedes. Estuvo con nosotros todo el momento. El único problema, Silvia, es que la temperatura bajó tanta y tanto que no controlábamos nuestro cuerpo. Ya a las 6 menos algo, 5 y media, 6, dijimos, mira, tenemos que parar porque nos podemos enfermar. Y ellos estaban bien abrigados, pero fue un frío insoportable. 28 nos presentamos en Disneyland, 29 tuvimos un desayuno para recibir más instrucciones de lo que va a pasar en el desfile. El 30 tuvimos un band fest que fue en el Pasadena City College. Allí presentaron su show la gran mayoría de las bandas que están participando este año en el desfile. El 31 lo tuvimos libre, tuvimos un compartir en la noche para despedir el año hora de Puerto Rico, que serían las 8 de la noche allí. Y el primero, lo demás fue historia. Eso fue una madrugada de quizás 3 de la mañana para poder salir y llegar porque si tienes unos checkpoints para tú poder llegar hasta el desfile, todo a su hora, Silvia. Todo. Todo a su hora. Un orden espectacular. Increíble. Ya tanto en Disneyland, en el band fest y en el desfile, todo era medido por hora. ¿Y cuándo fue el regreso de ustedes? Nosotros regresamos el 2 en la noche y llegamos aquí el 3 a las 11 de la mañana a uno de los grupos y a las 2 de la tarde del segundo grupo.